El grupo más joven de la península, Calavera Show! Compa y Simón, Inventio y Aguarachá, Compa y Simón, Compa y Simón, Virán Torres al mar, Compa y Simón, Compa y Simón, Inventio y Aguarachá. ¡Woo! El chico temido de nuestro sexto material, Márcale Juanito para que baile mi gente, dice. Báilalo rico, dice. ¡Oye, oye! ¡Epa! A mí me gusta bailar abrazadito y bien apretadito, se entiende a un pachao, así que en el mar, vayan formando filas, si quieren que te rorrogas, se pide a bailar. Ya saben que a mí se me conocen como chico temido de toda la ciudad, muevan todas sus hombros, y a la cargarita y todo lo demás. Muevan todas sus hombros, y a la cargarita y todo lo demás. ¡Oye! ¡A la cargarita y bien apretadito, se entiende a un pachao, así que en el mar, vayan formando filas, si quieren que te rorrogas, se invita a bailar. Que ya saben, ya no se me conocen como el chico temido de toda la ciudad Mueva todas sus costos, brolla la cadeta y todos los demás Mueva todas sus costos, brolla la cadeta y todos los demás Que se muevan de lao, que se muevan de lao, que se muevan de lao Que se muevan de lao, que se muevan de lao, que se muevan de lao Que se muevan de lao, que se muevan de lao, que se muevan de lao Que se mueva de helado, que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Que se mueva de helado, que se mueva de helado Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú lo bailes Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú lo bailes Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Que se mueva de helado, que se mueva de helado Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita, por favor Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú lo bailes Vamos todos a bailar con esta cumbia alegre Vamos todos a gozar para que tú lo bailes Tú lo vas a bailar con esta brusita Tú lo vas a gozar cuando es marcito Tú lo vas a bailar el tenito Ay, ay, ay Tú lo vas a bailar el tenito Tú lo vas a gozar cuando es marcito Tú lo vas a bailar el tenito Ay, ay, ay Tú lo vas a bailar, ese rostito Tú lo vas a gozar, ese rostito Tú lo vas a bailar, ese neneito Ay, ay, ay Tú lo vas a bailar, ese rostito Tú lo vas a gozar, ese rostito Tú lo vas a bailar, ese neneito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí no va Tú lo vas a bailar, que sabrosito Tú lo vas a gozar, cuando pasito Tú lo vas a bailar, el meneíto Ay, ay, ay Tú lo vas a bailar, que sabrosito Tú lo vas a gozar, cuando pasito Tú lo vas a bailar, el meneíto Ay, ay, ay Y cómo es el ambiente, cómo es el ambiente ¿Quién tiene frío esta noche? Creo que sí se está muriendo de frío Que se tome una como la gente, ¿verdad? Se está muriendo de frío ¿Cómo va a ser? No, con una latita así ya nadie tiene frío, ¿verdad? No, hombre Seguimos con más música Calavera Show en nuestra segunda intervención musical Eso suena con mucho ritmo Mucho ritmo y sabor Bailamos sabroso popurrí Matancera ¡Suena! ¡Échale! Me dicen que las cubanas Tienen fuego en la cintura Bailando nadie les gana Cuando repita una cumbia En cuanto a las colombianas Tienen la boca chiquita Y dicen que las peruanas Tienen la cara bonita Yo sé que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Y que no hay nada comparable Con un pollito chile Pero cuando veo una manera Toda la sangre se me ha conocido Y cuando yo veo una pascaguera Ahora sí que monto la peor Por eso le digo a mi compay No hay, no hay, no hay Con la ribareña Y la niña niña, compay No hay, no hay, no hay La capa guayana La santiaguera, compay No hay, no hay, no hay Y la bandera Y la matancera, compay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Puerto Riquenes, Costa Lisbeth Salvadoreña, Nicaragüepe Dominigana y Lasainiana Con las peruanas que bailan más Pa' la argentina y brasileña Con la Uruguay y la Panamera Dominigana y Lasainiana Con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compay No hay, no hay, no hay Con la ribareña Y la villareña, compay No hay, no hay, no hay La capa guayana La santiaguera, compay No hay, no hay, no hay Y la bandera Y la matancera, compay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Un abrazo Guapachá, dice la gente Guapachá, para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá, para gozar Guapachá, para bailar Guapachá, dice la gente Guapachá, para gozar Guapachá, para bailar Guapachá, para bailar Guapachá, para bailar Eso, y qué bonito se baila Mira qué bonito se baila De caloncito, mami Guapachá, para bailar Guapachá, para bailar Guapacha, dice la gente, guapacha para bailar. Guapacha, dice la gente, guapacha para gozar. Guapacha, dice la gente, guapacha para bailar. Guapacha, dice la gente, guapacha para gozar. Guapacha, dice la gente, guapacha para bailar. Guapacha, dice la gente, guapacha para bailar. Pa' la paloma, pa' la paloma, pa' la paloma. Siempre camina, caminando para bailar. Pa' la paloma, pa' la paloma, pa' la paloma. Vi todo el mundo bailando, por favor. Muévelo, muévelo, muévelo. Vuela paloma, paloma, paloma blanca, paloma. Vuelve a tu nido, paloma. Pa' pa' paloma, paloma. Paloma blanca, paloma. Guapacha, lleva la sacada. ¿Quién? Manoeliza el pachín. Te te abre, que está en México. El hombre de la balerina. El gran sensei. Manuel Coyín. Completamente vivo para ti. Llega un saxofón villador. Alto. Profesor. Echale, compa, ahí. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Rico! 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 ¡Sabor! ¡Arriba, piste! Y producción es lobo que para. ¡Gózalo! ¡Órale! ¡Sagazo! ¡Suavecito! ¡Pero con sabor! ¡Qué bonito se aplaude! ¡Sabroso! Bueno, vamos con esto. Se llama el taxista. A seguir bailando y a seguir disfrutando. ¡Suena! Calavera. ¡Shot! ¡Venga! ¡Listo! Para todos los taxistas. ¡Bailo! Taxista, 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 taxista soy, por las avenidas de mi calle soy, taxista, 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 taxista soy, pegado al volante de mi triste soy, taxista, taxista, taxista soy, por las avenidas de mi calle soy, taxista, taxista, taxista soy, pegado al volante de mi triste soy. ¡Listo! 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 Soy amante de mi triste soy, soy amante de mi triste soy, pero me gusta estar bien informado, quien es mi cielo, quien vive solita, porque su viejo fue pa'l otro lado. ¡Soy! Ni soy amante de mi triste soy, pero me encanta vivirfririó przez FILZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-ZZZZZZZZZZZZRZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Taxista soy, pegado al volante despierto estoy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles voy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante despierto estoy ¡Otra vez el gatito! ¡Otra vez el gatito! ¡Otra vez el gatito! ¡Me pueden llevar! ¡Se bailan el carayón! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 13, 11, 12, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 20, 14, 25, 16, 20, 17, 16, 21, 17, 20, 25, 25, 16, 20, 27, 21, 21, 22, 27, 21, 21, 22, 21, 22, 27, 18, 21, 22, 23, 20, 19, 23, 21, 20, 25, 21, 21. ¿Cuánto menú no está pa' terminar? ¿Cuándo la peña de la concesión? Un rojo de avión se conceda a tu tía Un carro nuevo y una concesión ¡Taxi! ¡Taxista, taxista, taxista, taxista soy! Por las avenidas y calles soy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante y despierto soy Taxista, taxista, taxista soy Por las avenidas y calles soy Taxista, taxista, taxista soy Pegado al volante y despierto estoy ¡Taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista, taxista soy! Por las avenidas y calles soy ¡Taxista, taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista soy! Por las avenidas y calles soy ¡Taxista, taxista, taxista soy! ¡Taxista, taxista, taxista soy! Pegado al volante y despierto estoy ¡Órale! 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 Bueno, bueno Seguimos, 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 no paramos Y vamos con esto para seguir bailando con sabor ¡Órale! Material, número 7, se llama La Piña Madura A seguir bailando ¡Suena, calavera! ¡Yo! ¡Echo, Juanito! Y a seguir bailando con sabor Con el más joven de la península ¡Calavera! ¡Calavera! La piña madura, supe de acogerla La piña madura, supe de acogerla El guarpo esmerso, para la llenadera 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 Y como lo baila Pister Yo no tomo caña, que la tumba el viento Yo no tomo caña, que la tumba el viento Queda tupe guana, con su movimiento 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 Y la vueltecita, venga a la vueltecita Eso, míralo, míralo, míralo Yuli, cómo lo baila Música Ay, 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 la vueltecita, la vueltecita Eso Otra vez, otra vez A ver a la mujer, vueltecita, muchacha Vueltecita, órale Cuidado Música Con el vaso de la península Aplausos En este lugar tenemos la maravilla del mundo Chichen Itza, que es la maravilla del mundo Así que no estamos en cualquier lugar Estamos en un lugar súper, súper, súper fenomenal Y es mundo mundial, como dicen por allá Estamos en la maravilla del mundo Pisté, Yucatán Seguimos con más música Una canción le vamos a dedicar a nuestros amigos de Puebla A los poblanos Ahí están, por acá, alantito Donde se come mucho camote Hay camote y mole Bueno, de ahí se produce el camote Mole y mucho camote El mole ahí también Bueno, saludos para ellos Vamos con esto Suena con sabor La chica bumbo Calavera Yo Y eso es para ti Y eso es para ti Oye Cuando va caminando Yo acabo la mira Para ella y para acá Porque ella se tira Con esa belleza Y es que se dice así Las mujeres te envidian Y cuando la mira La quiere matar Pero no se las presto Porque ella es una chica Para mí no más ¿Cómo dice? Mi chica bombón Bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera Mi chica bombón Mi chica bombón Bombón Mi chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera Mi chica bombón ¡Oh, oh, oh! Cuando va caminando Los chavos la miran Para ella y para acá Porque ella se mira Con esa belleza Que se dice así Las mujeres te envidian Y cuando la mira La quiere matar Pero no se las presto Porque ella es mi chica Para mí no más ¿Cómo dice? Mi chica bombón Bombón Mi chica bombón Mueve la cadera Mi chica bombón Mi chica bombón Bombón Chica bombón Mi chica bombón Mueve la cadera Mi chica bombón ¡Ceresto! ¡Ceresto! Música Mi chica bombo, bombo, mi chica bombo, mi chica bombo Mueve la cadera mi chica bombo, mi chica bombo, mi chica bombo, mi chica bombo Mueve la cadera mi chica bombo Y esto fue para ti Para la vera Y esto es para ti Órale Ahí está Bueno, seguimos bailando, disfrutando Nos quedan muchas canciones por delante Muchos éxitos, muchas peticiones Para todo lo que les gusta la comida Esto se llama Los Tacos Tururú Suena, suena Juanito, márcale Y yo Para todo que se ha ido tan Vamos, yo Hay empanadas Yo vendo tacos, vendo en canadas Todos los días por las manitas En mi carretilla Y todos los días Lo voy gritando con alegría Llamen de canadas Y lo último y garracha y agarracha y agarracha Y esa noche para todos, viste, llegaron los tacos. Los tacos turururú, y la vuelchencita. Los tacos tururú, empanadas, empanadas, tururú, y tostadas, tostadas, tururú, y garras, 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 tururú. Los tacos tururú, empanadas, empanadas, tururú, y tostadas, tururú, y garras, garras, tururú. Suavecito, mami, pero con sabor al más joven de la península. Los tacos tururú, empanadas, empanadas, tururú, y tostadas, tostadas, tururú, y garras, garras, tururú. Los tacos tururú, empanadas, empanadas, tururú, y tostadas, tururú, y garras, garras, tururú. Salud. ¿Aplauso? ¡Ándale! Ay, que nada, los taquitos. Bueno, vamos a recordar las canciones antifitas, ¿qué les parece? Las canciones que fueron éxito hace muchos años y que la gente lo sigue bailando con el mismo sabor de siempre. Esta canción se grabó en el año, no me acuerdo, porque fueron en el noventa y tantos, ¿verdad? Se llama Sabroso, Sabrosito, y la música es continua. Recuerden, amigos, en nuestra última intervención musical vamos a bailar Calavera Show. En vivo y a todo color, directamente desde Cholul, Mérida, Yucatán, hasta Pistec. Yucatán, dice. Sabroso, Sabrosito, vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pestaña quieren pasar El grupo Calavera que la va a tomar El ritmo de mi acción es tan popular Y el ritmo de mi acción no tengo bailar ya Porque hasta ti que llegan los que van a llegar El ritmo de mi acción es que va a ser brilla Sabroso, sabrosito vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pista ya quieren pasar Pero con calaveras te la vas a tocar Báilate y bailando de contra Sabroso, sabrosito vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pista ya quieren pasar El grupo calavera te la vas a tocar Sabroso, sabrosito vamos a bailar Sabroso, sabrosito vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pista ya quieren pasar El grupo calavera te la vas a tocar Pero qué movimiento, míralo, 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 míralo Otra vez Sabroso, sabrosito vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pista ya quieren pasar El grupo calavera te la vas a tocar Sabroso, sabrosito vamos a bailar Apúrate mi negra que ya va a empezar Y todos en la pista ya quieren pasar El grupo calavera te la vas a tocar Lobo Guevara ¡Gosa! ¡Fuera! Seguimos, seguimos Bueno, eso del cuarto material Se baila así A seguir bailando y disfrutando Segunda intervención Calavera ¡Calavera! ¡Yo! ¡Cuéntale, Juanito! Ahí se lleva la cena Míralo, 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 míralo ¡Ey! ¡Y a mover el coche! ¡Con sabor! ¡Y con sus amigos de siempre! ¡Calavera! ¡Yo! ¡Yo! Todos en la pieza ya comienzan a bailar Este nuevo río, este nuevo río que comienzan a escuchar Y si no lo sabes, yo te lo voy a enseñar Muevan sus caderas y a bailar Muevan sus caderas y a bailar Subiendo la cadera y la cintura así Muevan sus caderas y a bailar ¡No! ¡Oh! ¡Ole, olé, olá! ¡Oh, el ángel! ¡Oh! ¡Oh, el ángel! ¡Oh, oh, oh! Todos en la fiesta ya comienzan a bailar Estén todos los ruidos que comienzan a escuchar Y si no lo sabes yo te lo voy a enseñar Muevas tus caderas y a bailar Muy bien Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así Así, así, con sabor Ay, ay, abrazo Ay, goza Ay, viente Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así Y como se baila Así, así, así Por favor La cintura y la cintura así Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así Se baila así, se baila así Moviendo la cadera y la cintura así ¿Cómo dice? Lerolero, laí Oh, 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 eh Muy bien Se baila así, se baila así Seguimos con más música Y estamos ya en la segunda intervención musical Otra vez calor, ¿verdad? Calor humano Pero dos como la gente Se nos quita Un saludo cordial también Para todo el staff técnico Muchachos que están por allá Los de gorrita naranja Déjenme decirle que estamos aquí Se puede llevar un obsequio casita, ¿verdad? Barabara, barabara 100 pesitos Tenemos gorra para los que quieran un recuerdo de calavera Shawn Así es También tenemos playeras Tenemos playeras que hay rápidamente nuestro modelo Ahí va a mostrar Está muy feo el modelo, pero El que da una, le doy otra Mira, Chino, muéstraselo Si le das uno, ponle otro La gorra Muéstraselo Para que lo ponga Para que lo venda Para que lo tenga Y para que lo use Ya está, ya está Hablando como lo de Chimacuil Ahí ya tiene, aquí, mira Ahí está Ahí está, qué bonito Ahí está Lo puede estrenar 24 ¿Este? Ni saben dónde se vende, ¿verdad? Si supieron Quítate la danza Claro, por supuesto Siempre presente en los grandes eventos Márcale, Juanito Voy a la casera Y de moda Que hace que su cuerpo se adoro Cuando todas Estamos imprendidas Les empiezo a tocar con mi lira Esta rola que es su preferida Y todas Y todas Están a gritarme Ahora bien Que nos toquen de nuevo La cosita Haz que sea tu ratito La cosita Para que no se fríe La cosita Que vuelvan a tocarnos La cosita Nosotros de nuevo, la cosita Tienes un ratito, la cosita Para que se se fríe, la cosita Vuelva a tocarnos, la cosita Ya lo hice, ya lo hice Ingeniero, ¡búntala! Cuando todas estamos impendidas Les empiezo a tocar conmigo El parrón es su preferida Y los nacidos van a encargar Que nos toquen de nuevo La cosita Para que se ha un ratito La cosita Para que no se fríe La cosita Que vuelva a tocarnos La cosita Que nos toquen de nuevo La cosita Para que se se toquen de nuevo La cosita Para que se fríe La cosita Que vuelva a tocarnos La cosita Mueve la cosita Mueve la cosita Mamita Mueve la cosita Con mi calavera La cosita La cosita La cosita Pero que cosita Que cosita Digo yo Cuidado, cuidado Que nos toquen de nuevo, la cosita, aunque sea un ratito La cosita, para que nos desfríes, la cosita, que vuelvan a tocarnos La cosita, que nos toquen de nuevo, la cosita, aunque sea un ratito La cosita, para que nos desfríes, la cosita, que vuelvan a tocarnos La cosita Y ya lo vamos Ahí está, órale, ¿les gustó? Bueno, se ayudó con más música, con más ambiente Ok, y esta se llama La casita, para seguir bailando con sabor No suelte a la pareja, no la suelte porque si no, la pierde esta noche, ok Vamos con esto, ahora sí, compadito Cuéntale igualito Y eso es para ti Yo me fui a dormir en aquella casita de paja Y yo me fui a dormir en aquella casita de paja Cuando vi venir una sombra negra que me asustó Yo sentí morir en aquella casita de paja Cuando se acercó y con su dulce voz pronto me atacó Me invito a bailar Pasito pa'lante, pasito pa'lante, pasito pa'lante, pasito pa'lante Y la noche bailamos juntos Y en la casita que todo 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 Olvídame si puedes ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves hasta el mar profundo abismo Y es que nuestro amor se acabó Y en la casita que todo 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 Así cual Y en la casita Así cualquiera lo baila Así cualquiera lo baila Y en la casita que todo 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 Calavera